bueno pues buenas tardes a todas muchísimas gracias por acudir a esta editatona para contribuir con nuestro ganito de arena al día de la visibilidad el día de la visibilidad lésbica es que ahora digo de las lésbicas lésbica, vale pues nada que en realidad esto fue una idea de Isa la semana pasada porque estábamos pensando una actividad que la tendremos de hecho la semana que viene ya la anunciaremos también por la lista para que quienes queráis pues también os conectéis que Isa va a presentar nos va a presentar las herramientas nuevas que se están creando para toda la gente que está empezando a editar en Wikipedia y que es interesante porque son herramientas muy prácticas y que también de alguna forma al testarlas nosotras que ya hemos empezado a dar como los primeros pasos y tal en el mundo de la edición pues hombre está bien porque damos un buen feedback a la gente que está programando bueno pues eso muchas gracias por por esta entonces ahí sale y se le ocurrió que en lugar de empezar este o sea de hacer este miércoles esa presentación que aprovecháramos este día que era ayer el 26 de abril el día de la visibilidad lésbica para precisamente hacer una editatona y visibilizar perfiles de mujeres lesbianas en Wikipedia es verdad que hemos hecho hemos hecho algunos otros encuentros en el pasado lo hicimos de artistas lesbianas que haciéndose un poco de revisión en las actividades pasadas pues descubrí que no había hecho la crónica de aquella que hicimos que fue en 2019 y habíamos sacado un montón de biografías adelante y y habíamos esa fue presencial la hicimos claro en el antiguo edificio de la serrilla belga en Media Lab y y bueno fue un encuentro súper bonito la verdad y y yo no recordaba ni siquiera que es verdad que había algunos perfiles que los hicimos en varias semanas pero hicimos un montón de perfiles fue muy guay y y nada en esta ocasión ahora le daré el paso a Encina para que para que ella nos nos cuente un poco también por qué esta temática y qué es importante resaltar en lo que tiene que ver con con este tema y Wikipedia pero bueno como ya sabéis todas el tema de la invisibilización de las mujeres en general siempre es es un tema recurrente en diferentes espacios y y bueno aquí pues vamos a ver otro tipo de o sea un elemento más de invisibilización en el tema de las narrativas yo quería comentaros nada solamente un par de cosas creo que hay un tema que un tema importante y también un poco central en este proceso de visibilización que es el tema de las categorías en Wikipedia estuve echando un ojo a las categorías y es todo un temón que os acordáis que hace unas semanas estuvimos debatiendo sobre cómo hacer para que las categorías al final nos ayuden a visibilizar a mujeres si el hecho de visibilizar a mujeres está haciendo o sea cómo dividimos las categorías cómo hacemos ese proceso de una forma un poco pues eso pensándola y orgánica y es complejo bueno pues en este tema también si no es más es complejo es súper complejo y yo me he dado cuenta que hay como diferentes grados de categorización en algunas cosas he encontrado como la categoría lesbianas pero luego está dentro también de personas LGBT hay como como pasa muchas veces como mezclas de categorías y no se sabe o no se ve claramente cómo es el orden ¿no? yo creo que eso está cambiando ahora y bueno no sé si de hecho María Sefiari que está por aquí que sé que estuvo muy involucrada en el inicio de todo el wikiproyecto que se hizo sobre todo de personas LGBT y si tú nos podrías comentar algo de cómo se inició este tema de categorización si ha cambiado porque yo ahora mismo he estado viendo que está un poco caótico eso por un lado luego hay otro tema y es el tema que la convocatoria no sé si os disteis cuenta pero hay una bandera una bandera que yo pensaba que es que solo había una bandera o sea yo cuando empecé a buscar para hacer la imagen de la convocatoria de esta editatona pues dije pues voy a poner lo que hacemos como en otros elementos pues símbolos que representen sobre lo que vamos a hacer y el hecho es que al buscar bandera lésbica pues me aparecían un montón de banderas y luego os compartiré la categoría de cómos en la que hay un montón de banderas pero no he visto un artículo que explique por qué hay diferentes banderas porque de hecho cada bandera representa diferentes cosas dentro del mundo lésbico entonces es como bueno me acuerdo también del absoluto desconocimiento por mi parte desde luego de la cultura alrededor de esta temática que no o sea ni siquiera sabía que había varias banderas entonces puse la de la del hacha que visteis porque me pareció que simbólicamente es como muy potente y bueno hay una serie de datos sobre por qué el morado por qué el triángulo negro por qué ese doble martillo de las valquirias y me pareció todo que era maravilloso así que por eso dije bueno pues va con esta pero en realidad banderas lesbicas hay un montón entonces también como que quería dejarlo aquí un poco como de jolín estamos abordando un tema yo desde luego no tengo ni idea o sea me di cuenta de que no tengo ni idea y que y que como tantos otros melones que vamos abriendo pues que nos damos cuenta que hay mucho por investigar y saber así que bueno que muchísimas gracias las que alguna que habéis venido que sois nuevas no os preocupéis que vais a hoy vais a publicar vuestros primeros artículos y ya veréis que es muy sencillo para las para las que ya sois veteranas por supuesto tenéis dos opciones tenéis la lista de creación y la lista de traducción de creación de hecho provienen de aquella de aquella ditatona que hicimos en 2019 había un listado de artículos de wikidata creados sobre mujeres importantes españolas que son lesbianas de diferentes ámbitos entonces yo hice una revisión para ver si alguna alguna se había hecho pero la mayoría está más en hacer pues hay como 20 artículos y en el caso de las traducciones entre unas y otras hemos ido añadiendo y estamos como en unos 45 artículos que se pueden traducir de diferente extensión ya lo veréis así que por supuesto como siempre podéis elegir crear también podéis elegir crear y crear con otra persona es decir lo normal es que lo hiciéramos así que es lo que hemos hecho muchas veces pero si os apetece crear y os apetece crear en solitario por supuesto también podéis y el tema de las traducciones pues ya sabéis que hay libertad absoluta para ir haciendo por supuesto si queréis añadir al listado porque hayáis encontrado algo que os interesa y os apetece más traducir esa que las que os proponemos bienvenidas sean todos los nombres incluís ese nombre al final de la lista y vais añadiendo las que queráis y bueno esta como parte mía digamos de introducción ya digamos termino y os doy os doy paso con Encina que ella bueno que ella como experta también en el mundo de la historia del arte seguro que nos puede contar además con el ámbito mezclado de las mujeres lesbianas como todos los elementos estos que como se cruzan y como al final sigue siendo más complejo todavía en el tema de las narrativas y la invisibilización así que nada muchas gracias y adelante Encina gracias Patry gracias compañeras me está costando mucho este año participar en Wikisfera así que estoy muy feliz de haberme metido porque el tema me interesaba porque Patry me llamó con muchas ganas y bueno estoy muy contenta de estar aquí como muchas de otras de las compañeras del grupo este es un tema que nos toca que nos importa y que llevamos tiempo trabajando a veces nos reímos a veces nos enfadamos y lo que yo he preparado es una cosa muy breve yo creo que pueden ser unos 10 minutitos o así en la que sobre todo he buscado ejemplos ejemplos malos y ejemplos buenos ejemplos de lo que pasa en negativo que tiene mucho que ver como voy a empezar a hablar del tema de la visibilidad como ya ha nombrado Patry y ejemplos también en positivo y es muy bonito ver cuando busco ejemplos en positivo que muchos tienen que ver con mujeres de las que están en este grupo que entras a ver el historial y empiezan a aparecer los nombres entonces bueno es bonito el impacto porque creo que en este tema como en otros como en general la inclusión y la mejora de los artículos de mujeres pues estamos como dejando una huellita una huella importante en la Wikipedia bueno pues voy a poneros una presentación y como digo por supuesto invitadas todas a participar durante el ratito que yo hable porque y además algunas compañeras que yo creo que incluso han hecho o han modificado algunos de los artículos que yo voy a mostrar como ejemplos entonces bueno comparto pantalla y os voy bueno traigo un par de citas de dos referentes para empezar y luego ya me meto a saco con los ejemplos la primera es de Lina Norandi que es una historiadora del arte que está especializada también en la historia lesbiana y en la representación cultural de lo lésbico y siempre me ha parecido muy buena esta frase dice bueno lo vais leyendo yo solo la comento como el patriarcado la manera de terminar o de intentar terminar porque terminar es imposible con la experiencia lesbiana con los vínculos amorosos y sexuales entre mujeres ha sido hacer como que no es tan y esto no solo implica literalmente la invisibilidad en general sino la dificultad y esto ya tiene que ver con lo nuestro la dificultad de contar algo que aparentemente no ha sucedido porque no hay fotos porque no hay textos porque no hay cartas porque no hay porque falta mucha de la información hay alguna por suerte pero falta mucha de la información que nos ayudaría entonces muchas veces lo que nos vamos a encontrar es dificultad para argumentar o para tener una fuente fidedigna sobre todo las fuentes que Wikipedia reconoce como tales para demostrar que esa mujer era lesbiana que tenía una relación con otra mujer entonces bueno por ahí un poco la invisibilidad que claramente ha sido la estrategia patriarcal para evitar o esconder el lesbianismo y luego la visibilidad lógicamente como nuestra estrategia para mostrarnos para mostrar al resto de las mujeres y ahí traigo a otra a otra referencia lesbiana de Adrienne Rich aunque en este caso habla en general pero este texto me parece precioso como la idea del valor de escribir y de escribir revisando y de cambiar y de cuestionar los textos y sobre todo me interesa por la última frase porque hacerlo es un acto de supervivencia muchas veces a mí hay gente bueno muchas veces no pero hay algunas personas que algunas veces me han preguntado ¿por qué tanto interés en contar que tal mujer era lesbiana? igual ella no quería igual era algo íntimo igual era privado y yo tengo normalmente como dos argumentos uno que es muy objetivo y muy racional digo mira cuando hablamos en una biografía nos guste más o menos la pareja es un hito o sea en todas las biografías y en Wikipedia que tenemos esa ficha a la derecha la pareja es un hito la pareja aparece entonces sea hombre o mujer la pareja tiene que aparecer como un hecho objetivo igual que si naciste el lugo ¿no? pero luego por otro lado ya ahí viene la supervivencia es un acto político para nosotras ¿no? es visibilizar las historias ¿no? que tú encuentres y que una poeta que te guste saber que Gloria Fuertes era lesbiana es importantísimo para normalizar para hacer posible para que ¿no? las mujeres nos podamos sentir bien ¿no? entonces bueno pues un poquito estos dos puntos de partida ¿no? como la invisibilidad como estrategia patriarcal y también la visibilidad como la estrategia feminista y feminista lesbiana en este tema y el acto de supervivencia y la necesidad ¿no? bueno la primera conclusión es que a Wikipedia no le gustan las lesbianas o sea esto es así he puesto estos iconos así muy sencillitos ¿no? no le gustan o sea Wikipedia tiene 20 21 años me parece que hemos estado celebrando estos días ¿no? vamos estos años celebramos cada año el aniversario y es jovencísima pero Wikipedia repite exactamente los mismos estereotipos tiene los mismos prejuicios tiene los mismos sesgos tiene las mismas resistencias eso es así y es evidente ¿no? y entonces yo he puesto como tres y ahora lo que voy a hacer es alimentar como estos argumentos con distintos ejemplos tres ideas de lo que sucede bueno faltaría la cuarta que es cuando está bien que es cuando simplemente se dice que una mujer era lesbiana o también en el caso de que sea así pues una cosa es como la vida personal y otra cosa es que esa vida que esa vida personal lesbiana influyera en su arte en su historia personal en su profesión o sea como otros elementos ¿no? son como dos ideas diferentes por defecto como pareja tiene que aparecer si es otra mujer pero es que además a veces eso tiene casi siempre casi siempre tiene algún tipo de implicación en su vida o en el caso de las artistas que es más lo que yo trabajo en su obra bueno la cuestión como digo lo primero claramente invisibilidad no aparece esto es lo más habitual no aparece ya estamos nosotras para meterlas la segunda el ocultamiento o el disimulo esto es muy divertido si no fuera si no fuera un poco dramático ¿no? que es como la idea de las amigas ¿no? yo más sobre todo he encontrado que son amigas que tienen una profunda amistad es una manera muy habitual de decirlo un eufomismo muy frecuente colegas profesionales se influyeron por ejemplo también en el caso artístico o compañeras de piso vivió 40 años con fulanita ¿no? bueno eso parece un montón y luego hay otra parte que también es muy curiosa que es como el estereotipo ¿no? y yo he encontrado dos pero seguro que las compañeras tienen más ¿no? uno lo de poner un montón de detalles de su vida sentimental o sea una biografía de una mujer lesbiana como justificada en hitos amorosos y luego las famosas mascotas que el otro día Celia me decía no te olvides de los gatos ¿no? bueno pues parece increíble pero lo vais a ver ¿no? también el mito o la ¿no? el estereotipo también de la lesbiana o la pareja de lesbianas con los gatos o los perros bueno pues también aparece eso en la wikipedia bueno entonces mirad hay un caso que además Patri estuvo aquí duramente ayudando a ver si lo conseguíamos revertir y de momento no lo hemos conseguido que es el de una pareja de artistas colombianas de los años 30 ¿no? se llamaban Carolina Cárdenas y Gena Rodríguez bueno ahí tenéis a la izquierda pero es importante ¿eh? porque es importante la obra porque Carolina Cárdenas a la izquierda como veis hacia cerámica bueno ahí tiene un dibujo y esa cerámica de la izquierda y a la derecha Gena Rodríguez era escultora y pintora ¿no? bueno pues vamos a ver vamos a ver ahí espera que se me ha que se me ha ahora unas revisiones ¿no? que son las que nos estamos hemos estado peleando y en su momento decidimos abandonar y retomar y ya volveríamos a retomar con un tiempo porque había una persona que constantemente volvía a quitar esa información en la vida personal decía no sé si lo veis arriba a la izquierda el testito de donde pone vida personal decía Rodríguez vivió abiertamente como lesbiana aquí si se ajena Rodríguez sí que se la ponía como lesbiana tuvo amistad con Carolina Cárdenas que era la otra artista una destacada artista de cerámica Carolina Cárdenas y se vio afectada por su prematura bueno alguien inmediatamente ya tuvo necesidad de sacar a Carolina Cárdenas de ahí porque Carolina Cárdenas es una artista muy glamurosa muy estupenda y muy querida y yo pienso que hay una especie de sobrino-nieto que está quitando continuamente cualquier alusión a que Carolina Cárdenas pudiera ser lesbiana y entonces Rodríguez porque seguimos en la bio de jena de la otra vivió abiertamente como lesbiana fue una destacada artista de cerámica que acordaros que era pintora y escultora y se vio afectada por su prematura muerte pues aquí ya es un sinsentido lo que pone seguimos y llegamos a la última bueno se repite la misma a la izquierda seguimos y vemos abajo a la derecha Rodríguez vivió abiertamente como lesbiana fue una destacada artista de cerámica entonces Rodríguez se ha convertido en artista de cerámica este error estuvo muchísimo tiempo hasta que hace a poco alguien yo no lo quise corregir porque quería ver qué pasaba hasta hace poco que alguien ya lo corrigió y entonces ahora pone Rodríguez vivió abiertamente como lesbiana y ya quitaron lo de la cerámica porque era era insostenible porque la ceramista era la otra pero fijaros y esto y Patri estuvo cada cierto tiempo volvía porque ves en el historial cada cierto tiempo Patri vuelve y vuelve a poner y vuelve a poner y lo vuelven a quitar entonces bueno esto ha sido tremendo y luego hay otro elemento que me parece muy interesante de ver que es que en la biografía de la Carolina Cárdenas que estuvo casada una semana con un señor aparece el señor en la biografía incluido como cónyuge en la ficha un párrafo porque fue ministro y no sé cuántas cosas y Gena aparece como una colega profesional hacia el final de su biografía entonces esta parte de que el matrimonio primero de que el matrimonio por supuesto si alguien se casa es que eso ya va a aparecer en su ficha aunque dure una semana también como la idea también que es muy heteronormativa del matrimonio pero es que además hay una desproporción absoluta en lo que aparece ese señor en la vida de Carolina en esta Wikipedia y lo que aparece Gena y luego me llamaba mucho la atención porque buscando información esta es una relación que cuesta mucho encontrarle argumentos porque no hay o sea argumentos encontrar alguna fuente que hable porque en todos los sitios se repite la idea de profunda amistad entre ellas pero encontré que en el Facebook del museo donde está esta preciosísima pintura de Gena nos dicen este óleo sobre tela desnudo femenino de Gena Rodríguez muestra a Carolina Cárdenas que murió a muy temprana edad y con quien la artista mantuvo una profunda amistad la obra representa el deseo que movía a Gena por el cuerpo y la belleza femenina pero también la historia de esos amores anónimos que pudieron vivir muchos personajes en el siglo XX como un secreto antes de que fueran aceptadas las relaciones homosexuales en el país Gena perdón en el país Gena permaneció soltera hasta el final de su vida y no tuvo hijos a mí estas no informaciones me encantan porque no tuvo hijos qué tipo de información es incluso permaneció soltera pero bueno vuelvo a vuelvo aquí bueno y ya dejo a la historia de estas dos mujeres en paz aunque volveremos a por ellas porque sigue sin nombrarse y luego tienen como la desfachatez de nombrarla en redes sociales sí se puede decir bueno este es otro ejemplo solo contaros esta es una de las que corregimos en su momento una artista que vivió en Francia con otra con otra mujer que tienen además esta obra preciosa en la que aparece la relación entre ellas en su casa entonces bueno aquí sí que es un ejemplo de cómo metimos yo me acuerdo perfectamente de poner en el segundo párrafo de abajo allí conoció a Madeleine Zilgar su pareja durante 40 años y luego y luego como ya hicimos en la editatona de la que habló Patri la bio de su pareja y ahí ya además aparece la relación con ella como en ese cuadro de contraluz son ellas dos dibujadas en su intimidad familiar etcétera entonces bueno estos son ejemplos ya de cómo hemos ido incluyendo en algunas de ellas y bueno esto lo voy a pasar por ejemplo hay también cosas que yo creo que tenemos que ir de hecho esta no la corregí porque quería contaroslo y luego corregirlo por ejemplo Frances Benjamin Johnston es una fotógrafa de principios del siglo XX norteamericana y sí aparece en la biografía que tuvo relación con una mujer aparece como muy al final Matty Edwards aparece al final al final del todo Matty Edwards o sea dice con su pareja Matty Edwards Haywitt una importante fotógrafa de interiores pero no aparece en la ficha como pareja entonces bueno pues eso son creo que siempre hay que ver que esté en la ficha porque a veces se mira la ficha porque la ficha es el resumen y luego que esté en el texto que esté en el texto como pareja y que esté en el texto si es relevante en más cosas bueno sigo Berenice Saba también esto es un ejemplo porque aquí me acuerdo también de haber puesto decía en 1935 Berenice se trasladó a un love en el Greenwich Village con la crítica de arte Elizabeth McCausland y decía con quien vivió hasta la muerte de McCausland y yo añadí su compañera sentimental o sea así de simples a veces lo que tenemos que hacer como meter vivió 40 años que era una amiga era no sé quién era bueno pues es que era y además como luego sigue diciendo tuvieron relación profesional tuvieron digamos que se apoyaron que es lo que suele pasar en las parejas que además como en el caso de estas dos una era fotógrafa y otra era crítica de arte pues tenían relación digamos que estaban en el mismo contexto profesional pero bueno en este caso la cuestión era poner compañera sentimental o bueno si podía haber puesto de otras miles de maneras bueno aquí en Natalie Clifford Barney aquí voy a entrar en la aquí viene ya o sea ahora era un poco la idea de no aparece no aparece o aparece en algunas partes y en otras no aquí es el tema de las relaciones sentimentales no sé si conocéis a Natalie Clifford Barney ella fue una fue poeta escritora vivió en el grupo de las mujeres de la orilla izquierda del Sena y bueno le gustaban mucho las mujeres pero tú vas a su biografía y es una sucesión de mujeres en su vida bueno no lo sé esto nos lo hemos encontrado varias veces también como una quizás una excesiva un excesivo nombrar los amoríos aquí nos pasamos por un lado o por otro o no se dice nada o me ponen todos los detalles y lo que le dan a lo que le dan importancia a esa figura aunque hay que decir que era muy famosa por eso también es decir pero era mujer del mundo de la cultura hacía muchas tertulias en su casa apoyó a muchísimos artistas hacía muchas otras cosas pero además decían también que no había mujer que se apreciara que no pasara por su cama en esos tiempos pero en fin era parte de muchas otras cosas de su vida y ya lo para ir terminando el tema de las mascotas esto lo descubrimos haciendo aquellas perfiles de las mujeres de la BBC de los premios o esos reconocimientos anuales que hacemos de vez en cuando porque creo que los dan todos los años y esta Tyler Harris cuando fuimos a hacer la traducción pues al final decía Harris vive en Melbourne con su pareja Sara y sus perros Charlie Oscar y Beans bueno yo esto no lo había visto nunca este punto no solo que tiene tres perros sino que me pone el nombre de los perros claro no sé ella qué importancia le ha podido dar esto en determinadas entrevistas pero bueno no sé me parece realmente un ejemplo bastante curioso de esto que estamos hablando y bueno para terminar os traigo un buen ejemplo este si no me equivoco una de nuestras compañeras fue la que retocó con mucho cariño toda esta biografía de Marisa Roesset Velasco que fue una pintora que vivió casi todo el siglo XX aquí en nuestro país aquí veis un par de obras de ella y me gusta mucho mucho cómo está nombrado en este caso porque fijaros aparte de que aparece en la ficha su pareja se llamaba Lola Rodríguez Aragón y bueno estas eran unas mujeres al menos Marisa pues como de una familia muy bien entonces me imagino que haya sido una cosa como muy delicada pero de la misma manera delicada nuestra compañera pues pone dice desde 1938 vivió discretamente una relación lesbiana con la profesora Lola Rodríguez Aragón con la que convivió ya la que dejó su obra pictórica a su muerte agradecida en 1976 Rodríguez Aragón creó un museo bueno que además esto me parece súper interesante porque además como decía tuvo un impacto o sea esta mujer legó su obra a su pareja entonces bueno y si era una cosa discreta pues me gusta mucho que hayase puesto una discreta relación lesbiana pero era una relación lesbiana no lo podemos llamar de otra manera incluso luego abajo ya para rematar como el culmen de lo que yo creo que está bien hecho dice en sus primeros cuadros se acercó a la estética del dandismo sin llegar a abrazarla tan radicalmente como sus contemporáneas Hannah Groenstein Tamara de Limpica o Romaine Brooks como nos ha traído aquí a tres artistas nos las ha metido en la biografía primero bueno habla un poco de la idea del dandismo también pero me encanta a mí esta manera en la que nos hace tres links a otras tres artistas lesbianas o bisexuales todas en las que bueno pues con las que establece algún tipo de elemento de relación en este caso vinculado con con el lesbianismo y también con determinadas estéticas vinculadas a lo lésbico y bueno esto es un poco lo que yo había preparado Patri un poco así como para entrar en calor para que vierais ejemplos y como para tener en la cabeza pues eso la ficha el tema el impacto en la vida y yo creo que sobre todo la importancia de que si nos encontramos una biografía de una mujer lesbiana y no aparece nombrada buscar una fuente y meterla inmediatamente porque es es un acto de supervivencia Muchísimas gracias Encina de hecho haciendo el repaso de las biografías que habíamos hecho en aquella en aquella editatona de 2019 sí me di cuenta de una escultora que no aparecía el hecho de que fuera lesbiana es decir de hecho lo que me estuve fijando también cuando estuve repasando aquellas biografías es que no todas tenían puesta la categoría de pintora lesbiana o de artista lesbiana puede ser que cuando hiciéramos aquella editatona no existieran esas categorías todavía pero lo cierto es que es como que claramente estamos en un proceso de visibilizar y también hacernos más conscientes de ese tema yo no recordaba así que cuando estuve revisando los perfiles me acordaba de algunas pero justamente la de la escultura esta fue incapaz de encontrar un sitio en el que se dije o sea creo que encontré luego en una página por ahí en alemán que era lesbiana pero nada más es decir como que yo estaba hecha porque claramente sabíamos que era una artista lesbiana y sin embargo no era capaz de ver fuentes donde se dijera que lo era luego después te paso cuál para que le echemos un ojo juntas pero es curioso porque me di cuenta digo jolín pues si estaban enlistados por algo porque ese listado además lo habías propuesto tú o sea quiero decir que con lo cual sabías que era una traducción pero que era en el original tampoco lo vi me parece que el original no sé si era en inglés o alemán pero que no vi en la referencia pero bueno luego vemos concretamente el ejemplo compas queréis decir alguna cosa comentar algo aquí tenéis a Encina también que es un gusto poder hablar con ella de estas cosas que bueno es que todo el repaso que has hecho yo quiero decir solo una cosa que cuando estuve haciendo esta semana la búsqueda de nombres para traducción y demás claro iba encontrando me iba a las categorías de otros idiomas viendo que había las categorías de lesbianas en otros idiomas para ver si estaban en español y muchas veces así que estaba ya traducido al español pero efectivamente no se hacía mención ni a que era de lesbianas o no estaba en las categorías me he pasado toda la semana visibilizando ese hecho en un montón de biografías algunas muy completas pero que ni se mencionaba nada en algunas sí que se mencionaba pero no estaba en la categoría pero en muchas es que ni siquiera se mencionaba o sea que también o sea que otro trabajo es todas las que ya existen ir dándoles un repasito para visibilizar esa parte o sea no solo crear las nuevas sino eso que está por ahí pendiente total no totalmente y suerte que todavía no sé si te ha parecido algún sobrino o nieto para negar que su abuela era lesbiana pero aparecerá todo referencias que son innegables o sea ahí sí que no me pueden discutir no lo pueden borrar no pero sí Encina yo no me acordaba de toda la el rizirraje aquel pero es verdad te metiste a saco te metiste pero es verdad lo iba revertiendo cada es como que porque esta mujer era era de latinoamericana ¿no? Sí Colombia Colombia o sea yo creo que también ahí el tema de los prejuicios nos enfrentamos con cosas que no son iguales a lo mejor ahora mismo en España pese a todo pese a todos los vamos a todos los casos que hay de homofobia yo creo que en ese sentido en algunas cosas hay como una toma de conciencia y de aceptación que no existe a lo mejor en algunos países latinoamérica desgraciadamente quiero decir que sigue siendo un estigma hombre aquí un estigma yo creo que bueno no lo sé estoy diciendo también un poco a lo mejor sin yo sufrir ningún tipo de problemas en este sentido pero que sí que es verdad que en las narrativas yo no creo que o yo no me he encontrado con que haya eso con una artista española y sí que puede ser que el hecho de que sea en Colombia pues ahí hace también que tengan una una visión ¿no? de decir bueno es mi familiar y yo no quiero que esta sea la visión que tienen de porque lo vean como algo totalmente de pues eso pues un trastorno o una en fin es verdad que lo de que es un familiar me lo he inventado yo porque digo ¿quién si no? ¿a quién le molesta? pero tiene sentido tiene sentido claro es como no manches la no manches la memoria de tal ¿no? pero luego me encanta lo de que me he encontrado esta semana en Facebook del museo es decir en el aire está que esas mujeres eran lesbianas y tenían una relación pero no se atreven no lo quieren poner sobre papel nadie nadie lo pone sobre papel claro luego pasa que eso es lo que lo que estaba diciendo antes que tampoco hay fuentes que digamos tenemos libros en los que o no hay todavía suficiente bibliografía que de alguna forma ahora visible para que podamos usar esas referencias muchas veces ese es el problema ¿no? ese es el punto claro así que bueno ese es el punto bueno yo creo que hombre pero yo creo que es para realmente estar contentas también de que bueno de que algo vamos haciendo y cambiando y visibilizando ¿verdad? vale pues voy a parar voy a parar aquí la grabación y seguimos gracias Gracias.